Hola amigos, hoy y esta semana nos va a ver el videocurso de huerta, bueno, estoy un poquito atrasado con algunas cosas, el día no acompañaba además, tenía que hacerlo afuera, está muy lloviendo, nublado, bueno, feo, así que estamos de vuelta dentro del invernadero y vamos a hacer algo que podría ser parte del videocurso, pero como en verdad no es estrictamente, lo vamos a catalogar como un capítulo cero del videocurso, pero en verdad es un video sobre toda la experiencia que yo he recogido en los últimos 20 años, más toda la que he recogido de otras personas con las que he trabajado, o las que me han preguntado cosas, o vivencias de amigos y demás, entonces serían como los 10 consejos de aquellos errores típicos en los que todos caemos cuando decidimos comenzar una huerta, y que son las cosas que a la larga nos afectan porque hacen que fracasemos y que desistamos de la tarea, ¿verdad? Entonces son una serie de 10 puntos donde si los tenemos en cuenta es prácticamente éxito asegurado, vamos a hacer nuestra huerta, el primer punto es el tema de qué plantar, ¿no? Cuando uno dice voy a hacer una huerta orgánica, uno se entusiasma, compra tomates, sandía, melones, apio, planta todo, ahí fracasa. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Empezar por dos o tres cosas nomás, el primer año plantemos dos o tres cosas, lo que nos guste, si te gusta, o sea, no plantees nada que no te gusta, que no te vayas a comer, no tiene sentido, entonces si te gusta la remolacha, planta remolacha, te gusta el rabanito, planta rabanito, te gustan las lechugas, planta lechugas, pero elegí dos o tres cosas, las dos o tres cosas que más te gusten, esas plantanas. Esto te va a asegurar que primero que le vas a dedicar tiempo, le vas a dedicar cariño y que seguro que va a salir bien, no vas a tener tantos factores que controlar, porque al hacer dos o tres cosas no se complica tanto. El otro tema es elegir el momento adecuado para plantar, ¿verdad? Esto a veces es un poco difícil, pero hay calendarios, hay calendarios de siembra para el hemisferio sur, para el hemisferio norte, en todos los países hay métodos y hay gente que sabe cuándo se siembra qué cosa. Hay que acercarse a las personas mayores que normalmente saben, en España por ejemplo todo va por los santos, ¿no? En San José pues sembramos la papa, bueno, todo es así. Entonces esto hay que preguntarlo por ahí, que hay mucha gente que lo tiene, que lo sabe, es un conocimiento popular, hay que aprovecharlo porque el plantar lo que vayamos a plantar en el momento adecuado garantiza que vamos a tener un éxito casi seguro. Si lo plantamos antes puede ser embromado, el tema de heladas y demás que afecten, hay que saber todo ese tipo de cosas de cultivo, si lo plantamos después puede que no lleguemos a la etapa que necesitamos de la producción para poder cosechar y obtener los resultados. El otro tema es plantar aquellas variedades de plantas y tal que se plantan en la zona, que plantan los vecinos, que se dan bien en la zona. O sea, si usted vive en una zona de tierra asia donde se van a ver las papas, pues plante papas, no se ponga a plantar moniato porque probablemente no crezcan. Entonces usted mire lo que hacen los demás, lo que hacen sus vecinos y en base a eso tome orientación, digamos, de qué es lo que tiene que hacer. El otro tema en el que casi todo el mundo tiene problemas es el tema del riego. El tema del riego, o sea, primero que va por días. O sea, un día como hoy, que está nublado, si la tierra está más o menos húmeda no hace falta regar. Yo regué el día de ayer, la tierra la toco, está húmeda, o sea, no está húmeda mojada, tiene un mínimo de humedad. Perfecto, hasta mañana se aguanta porque no va a haber evaporación. Al no haber sol, al no hacer tanto calor, no va a haber evaporación. Entonces, un día como hoy ya no riego. Cuando hay mucho sol, hay que regar, hay que regar por lo menos una vez al día. Cuando hay que regar, lo mejor, si vivimos en una zona donde no hay muchas heladas y cosas así, es regar por la tardecita, ¿no? Al atardecer, cuando yo bajo el sol, o cuando se da el sol nos da directamente, aprovechamos, regamos, miramos cómo están las plantas. A mí el riego es una tarea que me gusta. Mucha gente lo automatiza, pone cuestiones para el riego. Yo lo he probado y no me convence. A mí me gusta regar porque en ese momento aprovecho para ver cómo están las plantas, para ver si hay que tuturar las habas, para ver si hay que cosechar algo, para ver si hay algo que trasplantar. Entonces, ese momento del riego es el que también sirve si hay que quitar alguna amaneza. Es un momento importante. Y lo importante es no enchercar la tierra, no regar de más, tampoco dejarla que se seque. Hay plantas que requieren más riego que otras. Esto también lo tenemos que manejar. Si estamos cultivando pepinos, el pepino necesita agua. Hay que darle agua todos los días. Si estamos cultivando ajos, como estos de aquí, estos, si bien no tienen problemas con el agua realmente, o sea, yo los riego, pero aguanta muy bien el sequío. Y en general todo el mundo los planta de secano, que se le dice, o sea, en la época más seca, para aprovechar, ¿no? Esa época que uno no tiene con que regar de repente o que no hay tanto agua para producir los ajos, ¿verdad? Pero ya les digo, tampoco hay problema mucho si los riegan. O sea, hablan de que sí, que se encharcan y tal, pero mientras no lo encharquen, hagan faldones donde quede elevado, en la parte elevada del ajo, no tiene problema. Otra cosa es el tema fertilizantes. El tema fertilizantes es fundamental y es fundamental tratar de producir uno sus propios fertilizantes. Haciendo compost, lombricompos, purines de estiércol, o sea, esto ya cada uno según los requerimientos. Pero cuando recién empezamos, con el compost no sé más que suficiente. Una casa pequeña, una familia pequeña, compostando los restos de la cocina, puede obtener un... en seis meses, más o menos, un balde de unos 20-30 litros de compost. Que eso opta para un huerto pequeño. Un huerto de, no sé, 20-25 metros cuadrados, está bueno. También hacer fertilizantes líquidos, por ejemplo, con el lombricompos, está bueno armar una compostera que separe, digamos, por lo menos una capa, y entonces drena hacia abajo todo lo que son los líquidos. Y esto, tenemos un huerto súper concentrado, que como fertilizante es buenísimo. Y tenemos que fertilizar, o sea, la tierra hay que agregarle, necesariamente, por más que podamos trabajar con métodos de autofertilización de la tierra, cosas que nos van a ayudar, igual tenemos que darle su aporte de materia orgánica, sobre todo importante, ¿no? Entonces, el fertilizante es otra cosa que hay que tener en cuenta. Luego está el manejo de plagas e insectos, en general, porque hay babosas que no son insectos, bueno, hay otras plagas. El manejo de plagas, bueno, eso lo tenemos que ir viendo a medida que va surgiendo la plaga, tenemos que no darle mayor importancia a la que tiene, o sea, no hay que volverse loco. Pero bueno, yo entiendo que a veces uno tiene una planta, lleva dos meses creciendo, bueno, y de repente aparecen babosas y se la empiezan a comer. Pues nada, hay miles de formas ecológicas para cada plaga, hay que estudiar la que más nos conviene, ir probando, y luego hay recetas generales como el alcohol de ajo, que es algo que funciona para casi todo. Abajo en la descripción les dejo la receta del alcohol de ajo. Luego también el remover manualmente los insectos, ¿no? Yo uso la plaga. Yo, por ejemplo, muchas veces visito la huerta en la noche para poder remover las babosas de las plantas y cosas así, o caracoles, que en la noche salen con una linterna, uno fácilmente los ubica, lo saca y, bueno, ahí ya ve lo que hace. Este, luego está el mantener saludable el suelo, ¿no? Que nuestro suelo esté así, espojoso, suelto, lleno de materia orgánica, este, tratar de tenerlo cubierto, y bueno, todas estas cosas que las hemos hablado un montón de veces en Ecocosas, que también las hablé en el videocurso, pero que bueno, que es algo que es primordial, o sea, el 90% de los problemas de una planta vienen por el suelo, o sea, no no son plagas, y la debilidad viene siempre por el suelo, o por falta de nutrientes, o por exceso de riego, o por poco riego, o por un desequilibrio, cualquier desequilibrio en el suelo, o sea, por ejemplo, supongamos que decidimos fertilizar con ceniza y nos pasamos, pusimos mucha ceniza, pues eso hace un desequilibrio de potasio, y tampoco es bueno para la planta, no es bueno ni la falta, ni la abundancia. Como en todas las cosas, se trata de equilibrio, tenemos que tratar de mantener un adecuado equilibrio en la vida del suelo y en el suelo, y eso va a hacer que nuestras plantas vengan sin problema. Otro tema es el tema del sol, que es súper importante, o sea, no podemos hacer un huerto si tenemos 4 horas de sol, precisamos de una cantidad mínima de horas por planta de sol, no sé, 6, 8 horas las que tengan, cuanto más mejor, o sea, pero bueno, si tenemos 8 horas de sol, pues hay plantas que ya funcionan en 8 horas de sol, una buena idea siempre digo yo para empezar con un huerto es empezar con plantas aromáticas, son muy buenas, son resistentes a las plagas, no sirven para la cocina, las podemos plantar dentro de casa si no tenemos espacio, y en general casi todas requieren poco sol. Entonces es como una cosa buena para que uno pueda empezar y ver y evolucionarlo, digamos. El noveno tema, digamos, ya tocamos 8 temas, es el acolchado, que bueno, esto se los he repetido un millón de veces, pero bueno, lo digo una vez más, el acolchado primero nos ayuda a mantener la humedad del suelo, lo cual evita que tengamos que regar tanto, a que el suelo se mantenga oscuro y eso hace que crezcan menos malezas, haya menos insectos y cuestiones no benéficas, y también ayuda a cosas como, por ejemplo, tampoco proliferan tanto las babosas, cuando tenemos un buen acolchado, ni los caracoles, nos ayuda a que la tierra no se compacte y se mantenga suelta, también nos aporta nutrición al suelo, porque además de mantener una capa de vida sobre el suelo, de posibilitar eso, el acolchado también nos posibilita que el sol no dañe la tierra, el sol la daña la tierra, o sea, el sol mata todo lo que es la vida del suelo, ¿ya? entonces no conviene que la tierra le esté dando el sol directamente, para esto hay que cubrirla, es súper importante, el tema acolchado es fundamental, o sea, siempre, siempre, siempre tengamos acolchado, de lo que sea, da igual, miren, si les sobra el compost, acolchen con compost, es lo mejor que pueden hacer, consiguen paja, acolchen con paja, tienen pasto cortado, acolchen con pasto, tienen hojas de árboles, acolchen con hojas, y yo he acolchado hasta con azarrín, el azarrín, si no es de algunas plantas que son muy ácidas, se puede perfectamente usar, inclusive hasta de las ácidas, si tenemos un suelo que está bien balanceado, tampoco tiene tanto problema, el último punto, diría yo, es el espacio entre plantas, ¿no? esto es algo que, bueno, yo no soy muy exigente con eso del espacio entre plantas, ¿no? a veces planto todo muy junto, pero conviene, sobre todo dependiendo el tipo planta, ¿no? no es lo mismo plantar muy junto estas papas, por ejemplo, que tengo aquí, que plantar muy junto, no sé, el calabacín, ¿no? el zucchini, ¿por qué? porque el calabacín es una planta que necesita espacio, ¿no? o sea, yo la planto, la semilla, y la planta luego cuando crece, pues necesita sus 50, 60 centímetros, para hacer hojas, para sacar los frutos, que son largos, para todo esto, entonces, si yo planto una planta de zucchini cada 10 centímetros, lo que va a pasar es que se van a chocar, que no van a tener espacio, y alguna no va a crecer tanto como las demás, en cambio con otras plantas, como puede ser la papa, una selga, o una de tarraga, pues eso no pasa tanto, mismo los ajos, ya ven que los tengo bastante juntos, o sea, hay plantas que permiten estar más juntas que otras, y en general todo esto nos lo va a ir diciendo la experiencia también, es importante que mantengamos una bitácora en la huerta, o sea, se le compra un cuadernito, y en el cuadernito anotan, este año planté, yo qué sé, tomate, planté lechuga, y planté apio, ¿no? el tomate lo planté tal fecha, la lechuga tal fecha, la lechuga a los 60 días la coseché, y estaban bárbaras, no sé qué, entonces ya sé que esa lechuga se me dio bien, puedo continuar con esa variedad, puedo ir agregando variedades nuevas, después es importante mantener una diversidad, ¿verdad? de todo lo que planteemos, inclusive de una misma cosa, tener diversas cosas, yo por ejemplo aquí tengo una selga que es verde, y allí tengo una selga que es roja, y las papas estas, pues hay de 10 o 12 variedades de papas distintas, ¿por qué lo hago eso? porque es básica la diversidad para que no haya plagas, cuando nosotros plantamos una sola cosa, basta con que haya una plaga para esa cosa que nos afecta a todo el cultivo, si yo planto 10 o 12 variedades de papas distintas, de repente a una de las papas agarra una plaga que la otra no la agarra, y ahí puedo ir diseñando cuál me conviene plantar o no, pero si tengo variedad garantizo que la cosa va a funcionar igual, digamos, y también las plantas interactúan mejor entre ellas cuando hay una cierta variedad, o sea, no son todas iguales, el tema de la diversidad tanto en todo, en el ecosistema en general es necesario y es la base de todo, y lamentablemente hemos perdido, sobre todo en lo que son especies botánicas de consumo humano, hortalizas, frutas y todo esto, hemos perdido variedades, en forma espantosa hemos perdido variedades por el tema comercial, porque la gente prefiere comprar la semilla que ya viene desinfectada de la empresa y tal, y la empresa siempre nos vende la misma semilla, no cambia la variedad, ellos consiguen una variedad que según sus criterios es rendidora, o da el calibre necesario, o tiene el color deseado, y esta variedad la perpetúan hasta la eternidad. Antiguamente, cuando las semillas estaban más en manos de la gente, en cada zona, había sus variedades que eran las que se habían ido adaptando a la zona, y eso lo tenemos que rescatar, tenemos que buscar esa abuelita que todavía tiene semillas que las planta desde hace 60 años, y conseguir esas semillas para reproducirlas y usar esas semillas, eso es básico. Bueno, yo creo que con eso estamos, son pequeños consejos, que es empezar de a poco, plantar en la estación adecuada del año, plantar aquellas cosas que funcionan en la zona donde vivimos, o sea, si vivimos en una zona muy fría no podemos plantar cosas de zonas tropicales, no funciona, si vivimos en zonas muy cálidas no podemos plantar cosas que necesitan periodos de frío, digamos, como pueden ser una col o otras plantas. El tema del riego, de no charcar la tierra, de no regar de más, tampoco regar de menos, o sea, tener cuidado de que la tierra siempre esté húmeda, el tema de aportar fertilizantes orgánicos a la tierra, el tema de elaborar esos propios fertilizantes orgánicos, de manejar las plagas cuando sea necesario, de mantener bajo lo que cueste la salud del suelo, de mantener el suelo siempre acolchado también para mantener la salud del suelo, de ver un poco la cantidad de horas de sol que tenemos y también plantar en función de eso, y de mantener un espacio en aquellas plantas que es necesario y tratar de no plantar siempre todo muy junto, o sea, se puede plantar junto, si yo planto cosas que están realmente juntas, después hay cosas que vienen como matas, como es este orégano, y bueno, yo lo dejo venir, cada tanto lo recorto y saco un buen orégano, es una planta divina, crece sola, es impresionante, o sea, son de estas plantas que uno las planta una vez y las tiene para toda la vida. Y bueno, esto creo que sería todo. Si te gustó el video, no te olvides de ver los demás videos de huerta que están en el canal, o los videos de otras cosas, ¿no? De cómo hacer lejía en casa, casera, con ceniza, de cómo hacer muebles con pal, y otras muchas otras cosas que iremos subiendo al canal, así que suscribite y tampoco dejes de visitar la página cocosas.com, que ahí hay mucha información y si querés darle un dedito para arriba, que no cuesta nada. Muchas gracias y hasta la próxima.